Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Se revelaron los mensajes secretos de Andercel y Kerem Bursin. Estos mensajes sorprendieron a los fanáticos de ambas estrellas y crearon sensación en los medios. Comunicación encriptada en redes sociales. Algunas publicaciones en las cuentas de redes sociales de ambas estrellas parecen contener mensajes secretos cuando son examinadas por fanáticos cuidadosos. Estos mensajes pueden expresar un vínculo y una comunicación especiales entre Ander y Kerem. Publicaciones misteriosas y sus significados. Algunas de las publicaciones misteriosas de Ander en Twitter son. Paralelas a las publicaciones de Kerem en Instagram en momentos similares. Estas coincidencias refuerzan la afirmación de que ambos artistas se comunicaban en secreto. Teorías y especulaciones de los fans en las redes sociales se están produciendo muchas teorías sobre lo que significan estos mensajes secretos de Ander y Kerem. Algunos fanáticos creen que estos mensajes indican un romance secreto entre los dos. Otros creen que puede ser una estratagema para atraer la atención de los medios. Comentarios codificados de Kerem cuando se examinan los comentarios de Kerem Bursin sobre las fotos de Ander. Se piensa que estos mensajes reflejan un acuerdo especial o una broma interna entre ellos. Los comentarios de Kerem generalmente se hacen poco después de las publicaciones de Ander y, a veces, contienen mensajes codificados. Publicaciones misteriosas de Ander y Ander también comparte algunas publicaciones misteriosas en las redes sociales que se cree que están relacionadas con Kerem. Estas transmisiones suelen realizarse los días en que Kerem asiste a un determinado evento y son seguidas con gran interés por sus fans. Siga de cerca a los medios. Los medios turcos siguen de cerca cada movimiento de estos dos nombres famosos. Estas misteriosas interacciones en las cuentas de redes sociales de Ander y Kerem se convirtieron en uno de los temas principales de las noticias de la revista. Atención y apoyo de los fans. Los fans están bastante impresionados por esta misteriosa comunicación entre estas dos celebridades. Los fanáticos que comparten mensajes de apoyo y teorías en las redes sociales también parecen apoyar este vínculo especial entre Ander y Kerem. El verdadero significado de estos mensajes secretos, que se cree que fueron hechos entre Ander, Cel y Kerem Bursin en las redes sociales, sigue intrigando profundamente a sus fans y a los medios. Sigue siendo un gran interrogante si el velo de misterio detrás de estos mensajes se revelará en los próximos días. Análisis y opiniones de expertos. Los analistas de redes sociales y expertos en relaciones se examinan en detalle las publicaciones de Ander y Kerem, tratando de revelar los significados e intenciones reales detrás de estas comunicaciones. En estos análisis, cada emoji, el momento de publicación y la elección de palabras se consideran pistas importantes. Comentarios y expectativas de los fanáticos. Los fanáticos de Ander y Kerem comparten sus teorías y conjeturas en las redes sociales para desentrañar el significado de estos misteriosos mensajes. Si bien algunos fanáticos creen que estos mensajes significan un profundo vínculo emocional entre los dos, otros creen que es una simple amistad y camaradería. Vida privada e interés público. El interés público por la vida privada de Ander y Kerem Bursin se refleja. En la importancia de cada acción y palabra. Este interés afecta tanto a sus decisiones profesionales como a su vida personal. Las especulaciones y sus efectos en los medios. Estas especulaciones y teorías en los medios también afectan la imagen pública y la percepción de Ander y Kerem. Esto les exige gestionar cuidadosamente su vida personal y profesional. Proyectos y asociaciones futuros. La aparición de estos misteriosos mensajes también da lugar a nuevas especulaciones sobre los proyectos futuros y posibles colaboraciones de Ander, Zell y Kerem Bursin. ¿Se reunirán los dos y volverán a trabajar juntos en el futuro, o continuarán sus carreras de forma independiente? Estas preguntas flotan en la mente de sus fans. El secreto de los misteriosos mensajes entre Ander, Zell y Kerem Bursin sigue fascinando a sus fans y al mundo mediático. Cada publicación que este dúo hace en las redes sociales se convierte en material nuevo para análisis y predicciones. Además, esta misteriosa comunicación entre Ander y Kerem va más allá de ser un simple evento mediático y se convierte en una fuente de inspiración para los jóvenes y sus fans. A través de su relación e interacción, el dúo genera un debate sobre cómo las redes sociales pueden moldear las relaciones y la comunicación modernas. Los fanáticos comparten sus propias historias e interpretaciones mientras descifran estos misteriosos mensajes. Las interacciones de Ander y Kerem hacen que los fanáticos reconsideren sus propias relaciones y el uso de las redes sociales. Estos misteriosos mensajes muestran cómo el romance y las relaciones pueden tomar diferentes formas en la era digital. Ander y Kerem son un ejemplo de cómo se pueden combinar misterio y romance utilizando métodos de comunicación modernos. Las imágenes de los artistas Ander y Kerem se enriquecen aún más con estas noticias y especulaciones. El dúo es conocido no solo por su talento sino también por sus interacciones con el público. Los fanáticos esperan que Ander y Kerem hagan una declaración sobre estos misteriosos mensajes con cada nueva publicación. ¿Cómo responderá el dúo a estas expectativas y qué nuevos pasos darán en sus carreras? Estas preguntas siguen estando en la agenda de sus fanáticos y medios de comunicación. Las publicaciones que contienen mensajes misteriosos compartidos por Ander Cel y Kerem Bursin en las redes sociales atraen gran atención no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Este interés hace que cada movimiento, cada acción e incluso su silencio sean importantes, convirtiéndolos en misteriosos íconos de la era moderna. Los fanáticos están tratando de resolver las publicaciones de Ander y Kerem como si fueran un rompecabezas. Cada detalle, cada emoji y cada marca de tiempo en las publicaciones es analizado por los fanáticos. Estos análisis se discuten con gran pasión en varios foros y grupos de redes sociales. Estas reseñas reflejan la devoción y el interés de los fans por estas dos estrellas. Estos misterios y especulaciones entre Ander y Kerem moldean constantemente su imagen y percepción pública. Cada nueva publicación o interacción atrae la atención de los medios y de los fanáticos y recibe una amplia cobertura. Esto hace que su imagen de artista sea aún más atractiva e intrigante. Los próximos proyectos y posibles colaboraciones de estos dos nombres famosos entusiasman constantemente a sus fans y a los medios. ¿Se reunirán los dos y volverán a trabajar juntos en el futuro o continuarán sus carreras de forma independiente? Estas preguntas circulan constantemente por la mente de sus fans. De cualquier manera, el crecimiento y desarrollo de Ander y Kerem como artistas seguirá atrayendo una gran atención de sus fans. Ander y Kerem Bursin evolucionan y mejoran constantemente en su propio recorrido artístico. Su crecimiento personal y profesional es apreciado por sus fans. Desarrollando sus propios talentos y artes, el dúo se hizo un nombre no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Como resultado, los misteriosos mensajes y las interacciones en las redes sociales de Ander y Kerem Bursin fueron más allá de un tema sensacionalista para sus fans y audiencias. Estas interacciones se convirtieron en parte de sus vidas personales y carreras artísticas. Los aficionados observarán cada paso de Ander y Kerem, cada movimiento, cada éxito con curiosidad y admiración. Estas dos estrellas seguirán siendo el centro de atención no solo en Turquía sino también a nivel internacional con sus próximos pasos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.